Con el objetivo de eliminar el cáncer de corrupción en el país, el candidato a diputado por el Partido de Libertad y Refundación Libre, Marco Eliud Girón, propone traer a la Sisi al territorio nacional para continuar destapando casos emblemáticos que han quedado en la impunidad. La importación de todos los poderes en Honduras y esto lo ha entendido muy bien el pueblo y nos ha encomendado como misión luchar por una comisión internacional contra la corrupción en Honduras y ha sido plasmada ya en las bases del próximo gobierno de Xiomara Castro de Zelaya con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Va a haber justicia en Honduras en el próximo gobierno? Eso va a depender del pueblo hondureño. Y ante la falta de institucionalidad en Honduras, también el candidato a diputado por el mismo partido, Fausto Calix, afirmó que van a trabajar para atraer a toda costa el ente internacional. Porque es necesario, hay nula independencia de poderes, la corrupción se ha institucionalizado, la impunidad cada día sigue creciendo, entonces con eso no tener garantía de que haya un poder judicial que luche contra ella, por el contrario, más bien desde el poder judicial, desde el ministerio público, se ha favorecido a la corrupción, se ha favorecido al crimen organizado y se ha favorecido a la impunidad. La SISI es necesaria en nuestro país. Finalmente, el director del Instituto Holandés para la Democracia alaba dicha propuesta que hasta el momento es una esperanza en muchos sectores de la sociedad hondureña. En Honduras se juegan muchos intereses y así como no se debió impedir, como se debió impedir que saliera la masa y salió, así como se debió impedir que la Fiscalía Anticorrupción se debilitara, la oferco, se hizo. Entonces yo creo que, claro, hay muchos intereses en juego, pero creo que la ciudadanía respaldaría cualquier iniciativa que venga a ayudarnos en lucha contra la corrupción. Honduras cumple alrededor de dos años desde que terminó la misión de apoyo contra la impunidad. Pese a que la justicia no se ha aplicado, se logró avanzar en destapar el pus de corrupción e impunidad que impere en el país. En cámara y edición, Franklin Amaya, para Centro de Noticias GoTV, les informó Mariela Flores.